nuevamente buenas noches amigos y amigas empezamos la segunda parte en el cual la primera acabamos de pasar un rato bastante duro es verdad que este año está siendo brutal bueno incluso he visto a mi compañero miguel lo que nunca le había visto hasta ahora que los perros se le han puesto nunca me había pasado mi vida tío porque es que lo que he visto ha sido tremendo ahí dentro entonces las figuras esos cuerpos definidos que no podemos contar sabemos que por lo que hemos contado más o menos hay tres niños en este momento en esta habitación captados por la cámara y el sensor de la cámara térmica y la cámara térmica con las piedras bueno si hay alguien aquí en este momento como te llamas hay alguien aquí aparte de nosotros que haga una señal no marchalo como te llamas marchalo usted es un niño como te llaman chico si hay algún niño aquí que me diga su nombre oye casi un niño cuántos niños hay aquí cuántos 2 2 2 2 2 2 5 2 cómo se llaman a 6 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 8 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 11 11 12 12 15 14 15 15 15 15 20 16 16 ¿Y una niña? ¿Un niño? ¿Un niño y niña? ¿Por qué estáis en esta casa? ¿Cómo te llamas? Juan ¿Y la chica cómo se llama? Ya lo he dicho, Chus ¿Queréis hablar con nosotros? Juan, ¿quieres hablar con nosotros? ¿Sabéis por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Chus Chus Chus, ¿quieres hablar con nosotros? El padre Chus ¿La ha llevado? La niña ¿Cómo funciona? ¿Cómo te llamas? Más cariño ¿Jugar? 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 ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar con nosotros? Ha dicho jugar Ha dicho bajito ¿Te gusta jugar a la pelota? ¿Qué tal? ¿Hacer algún ruido? ¿Hacer algún ruido en algún sitio de esta casa? ¿La puerta? ¿La ventana? ¿Mover la puerta? ¿Menos? ¿Por la ventana? ¿Por la ventana? ¿Al golpe? ¿Nosotros no podemos veros? ¿Pero vosotros sí? ¿Quieren que no marchemos? No, es eso ¿No habéis hecho ningún ruido? ¿No habéis hecho algún ruido en la puerta? ¿Hacen un ruido? ¿Casi lo hemos espectacular? ¿Lo ha pasado? Lo ha dicho Cuencianova ¿Ya ha acusado a hacer la grabación psicofónica? ¿Ya ha acusado la línea? Sí, no ha acusado la línea ¿Cortamos las películas y vamos a la psicofonía? ¿Es que es una línea? Usan la energía de la radio, que es ruido blanco, para hablar. Si no, no puedo ir a hablar. Pero es una niña, ¿eh? Una se llama Chus y la otra se llama... Eso sí que lo pido silencio total. Puede ser ruido de piernas, ruido de todo, porque si no la detectamos rápido. No, vamos a dar 5 para eso, para otro. No, todo es seguido, ¿no? Ah, ¿todo es seguido? Claro. Es que si no son 3 vídeos... ¿Hasta el final? No, un ratito y luego ya se corta ya. 5 de ahí. Vale, pues ya está. Ponlo aquí. Vamos a ver, a ver lo que nos pueden decir a través de la grabadora. Hostia, sonido sonido ese. Para mí abajo se oía ruidos de pasos, y no era ruido de la ventana, no, de pasos. Para mí. Es que estoy detrás de la puerta, macho, un poco de cosas. Pues ponte... ¿Has subido? Si te da yu yu... ¿Has subido una voz ahí? No te dio nada. Bueno. Ahí están detrás. Están con nosotros. Mira, mira. Estaban aquí. Nosotros el respeto es total y brutal, ¿no? Mira, mira. Porque sabemos que hay algo... Mira, mira, mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira, mira. Ahí está. Mira, mira, mira. Yo pienso que... Porque ya te he marcado. Que me están acariciando hasta el pelo, fíjate. Mira, mira. Y se van, se van. A ver, son niños. Están pa' aquí. Están pa' allá. Están pa' aquí. 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 Vamos a empezar a... Ya, ya. Alvin, pues está. Deja eso ya, José. Sí. Y no nos hará ni la grabación. Vale. Empezamos con las preguntas con todo el cariño y el amor que nos podemos entregar. ¿Quién vive en esta casa? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Eres el director de este centro? Dime tu nombre. Por favor, ¿cómo se llama tu señora? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Les pasó a tus hijos algo en algún accidente? ¿Les pasó a tus hijos algo en algún accidente? Por favor, dime qué les pasó. A esos niños que están cerca de nosotros, decidme vuestros nombres. ¿Queréis jugar con nosotros en las escaleras? ¿Por qué nos gusta esta casa? ¿Sabéis en qué año estamos? ¿Cuántos años tiene el hermano mayor de tus hermanos? ¿Nos estáis viendo? ¿Por qué estáis en esta casa? Bueno, pues de momento vamos a cortar ya este vídeo. Y nada, animaros a seguir viéndonos y de verdad, todo este trabajo que estamos haciendo lo hacemos porque nos gusta un montón y ya llevamos muchos años. Gracias. Adiós.